hola chicos de youtube que tal hola gente de youtube que tal espero que muy bien el día lo íbamos a encontrar parejas en broo heaven espero que les guste este nuevo contenido que subido en mi canal de youtube solo vengo a decirles que este vídeo no es mi responsabilidad de los niños listo eso es para gente de 13 años ok así que vamos a encontrar parejas aquí en broo heaven por el momento que no hay aquí tiene que haber parejas aquí chicos creo que no hay parejas aquí ya volvimos gente tuve que hacer un corte porque no había parejas aquí aquí oh ya comenzó su pechiro vamos a alargar esperen 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 tengo que poner todo esto hay que poner el sarcochino hay que poner el sarangelo de la guardia ahora hay que hacerlo super chiquitos ahora hay que hacerlo super chiquitos bueno creo que no se ponen chicos así que lo dejarenos ahí bueno creo que no se ponen chicos así que lo dejarenos ahí rayos necesito encontrar a esa pareja no se ponen chicos aquí ah 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 pero ah ah A ver, ¿qué va a hacer esta abuelita? Chicos, no sé qué dice, sé que vamos a empujar a cámara Sé que ven ¡Ah! No se lo escribió, no se lo escribió ¿Nos vio? Chicos, no sé si están No sé si se lo pueden escuchar Niños ¿Qué creen? Ah, pasar una rata aquí en mi cuarto Vamos a conseguir que hay más, estamos aquí Hay que ir más No sé cuánto me pueden durar esto Yo creo que Que sabor es la vira de esta niña Ya vino el paciente Y... ¿Qué pasa tiene esta niña? Van a poner la bócula Qué arena chicos Eso sí se va a poner algo intenso Así que... ¡Oígala! Ah, tan fácil, ya se acuerdo Bueno, adiós Me tengo que ir Y encontrar una parejita Así que nos vemos Chao, no me interesa la vida Bien, nos hacemos todo esto Igual, yo soy Rikichon A ver la pareja A ver, no hay que llenar esto aquí No hay que llenar esto aquí, no hay que llenar esto aquí Vean acá anciana, ahorita toca el ángel de la guardia. ¡Ah! 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 No sé qué estoy haciendo niños. Se está escapando el mundo. Muera. No podías caminar. Eh, toma. No. 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 Que vive la delincuencia La abuela me falta matar, que muera la abuela ¿Qué está pasando? ¿Me llevaron estos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? como no saben toros yo se un truco bien visto viendeme todo el dinero viendeme todo el dinero